Bueno, en el día de hoy quiero hablarles a ustedes del cuchillo, el cuchillo del Santero, el cuchillo del Bavarao, especialmente, especialmente el Cuanardo, el cuchillo que recibe el Bavarao, que es lo que ahora está en el Bombolier de nuevo, después que ya yo había hablado de este tema, porque el que empezó a hablar de este tema, el cuchillo del Bavarao, el cuchillo del Santero, fui yo hace como 5 o 6 años, después del año pasado, retomé este tema, y fue cuando yo expliqué que al cuchillo del Bavarao, en Irete de Otura, en Irete de Zucancora, se le cortaba la punta, que no era el cuchillo del Santero, y expliqué la diferencia el año pasado entre lo que es el cuchillo que se entrega en Cuba, el obbe de Pinardo, o obbe de Guanardo, a la ceremonia del Ipanardo, de la ceremonia de Iturde, de la ceremonia del Daoriza, que el Daoriza, todo eso ya lo había explicado, ya todo lo que se está hablando ahora en redes sociales, que ha cogido este auge, de nuevo, básicamente son repeticiones con diferentes palabras, de lo que ya yo llevo hablando a través de 2, 3, 4, 5, 6 años, pero quiero aclararles unas cosas a ustedes, y esto lo estoy haciendo video, y no directa, porque quiero subirlo también a Instagram, y a TikTok, independientemente de Facebook y YouTube, porque quiero que esto, este video quede plasmado, el cuchillo, ahora estoy viendo que muchos babalaos, y algunos obbases, o pseudo llamados obbases, están hablando mucho del cuchillo, especialmente del babalao, el Guanardo del Babalao, y son personas que trabajan el yorubá, son babalaos que trabajan el isheche, que trabajan el ifá tradicional, yorubá, nigeriano, entonces, a mi lo que me da gracia, porque yo, la mayoría de las, de los detractores, o las enemistades, que me he buscado en la religión, ha sido por decir la verdad, ¿no? Cochemeyi Padre, que el babalao en Nigeria no entra a un cuarto de santo, no estoy en desacuerdo a que el babalao participe con los santeros dentro de un cuarto de santo, en Cuba, pero, la verdad es que el babalao en Nigeria, dentro de un cuarto de santo, no hace nada, todo lo hace el alboreo oriza, o sea, el sacerdote mayor de oricha, que en Cuba se le da muy bajo, pero bueno, ese no es el tema, y entonces, porque he dicho que los bajen quemadas, porque he dicho que los va a hacer registro de entrada, que los va a rezar los 16 ordón del caracol, hasta Merindilogun, hasta el 16, por Cochemey y Padre, por todo esto, por defender a las mujeres, que la mujer tira el caracol, por todas estas cosas hemos buscado una amistad, ahora, estas mismas personas que se han hecho detractores míos, porque yo no los vi defendiendo a Cochemey y por Cochemey, y eso sí, en Nigeria, ese concepto de Cochemey y Sierra, en Nigeria eso no existe, ahora, el prinardo del babalao, el cubanardo del babalao en Nigeria tampoco existe, y yo veo que ahora todo el mundo, de una semana para acá, las redes sociales están explotadas en directa, de todos estos babalados que practican el nigeriano, Yoruba, el Ifá tradicional nigeriano, a pesar de ser cubano, pero bueno, cada quien practica lo que le da la gana, ¿no? Tratando de avalar el cuchillo de Ifá afrocubano, tratándolo de avalar, metiéndolo adentro de una ceremonia que según ellos, es parecida al cuanardo del Ifá, porque primero te empiezan diciendo que no, que el cuanardo no existe, que eso es un invento, y después te dicen, no, pero el problema es que es un invento, pero es muy parecida a la ceremonia de Ifá, oye, no, parecido es parecido, igual es igual, yo soy parecido a muchas personas, muchas personas podrán ser parecidas, todos nos parecemos, todos somos seres humanos, tenemos dos oídos, dos ojos, una nariz, una boca, una lengua, todos los seres humanos nos parecemos, pero ninguno somos iguales, el cuchillo del babalado, el cuanardo del babalado, y el pinardo del santero, en Nigeria, para ustedes, los babalados que practican el Ifá yoruba tradicional, o se pintan, o se hacen papelillos, en Nigeria, eso no existe, ustedes quieren trabajar Ifá tradicional nigeriano, y después quieren trabajar Ifá afro-cubano, para lo que les conviene y para sacar dinerito, y panardo, apaciguar, aplacar, apagar la candela de Ordu, Ordu es Ordu y Olofi es Olofi, son dos nombres completamente diferentes, que una no tiene nada que ver con la otra, y panardo, es un esbo que se hace en Nigeria, no es ninguna ceremonia de cuchillo, ni se parece en nada al concepto de recibir cuchillo de babalado en Cuba, eso es ipanardo, y turde, es otro esbo, que nada tiene que ver con cuanardo de babalado, nada tiene que ver el ipanardo, ni el iturde, que es un esbo que se hace en Nigeria, que de hecho ya ni se hace ya, porque eso ya ni se hace ya, nada tiene que ver con el cuchillo, tú no puedes decir, no, que el cuchillo de Ifá, el cuchillo de babalado, los begacuanardo, el cuanardo, es muy parecido el concepto a iturde, no, parecido, no, no quieran avalar lo, lo que, no quieran, no quieran avalar algo que no tiene ningún tipo de, no quieran defender lo indefendible, por qué no me defendieron cuando yo saqué la, por qué no, y por qué no dijeron, por qué no me dieron la razón cuando yo dije, Cochemey disiparía, que eso en Nigeria no existía, y en Cuba tampoco, porque eso se vino a inventar en Cuba los otros días, de Cochemey no pare, por qué no me dieron la razón a mí, ah, porque ustedes no querían irme a la contraria por religiosidad, ustedes querían irme a la contraria por un rating, un rating ficticio, y muchas cosas, todas las cosas que yo hablo, que ustedes saben que en Nigeria son ciertas, y en Cuba también son ciertas, que me han ido a la contraria por un capricho, fantasioso, para coger un rating ficticio, porque todo el día desde las redes sociales, es el mundo ficticio, las amistades ficticias, la religión ficticia, entonces, con lo de Cochemey, todo el mundo se vio en contra de mí, especialmente a estos babalados, que al final del día, ese no es problema de ellos, Cochemey para o no para, porque ellos no paren santo, y ahora pasan dos años, y ahora quieren avalar, el mismo concepto que yo estaba hablando, pero ahora lo quieren defender, pero ahora con el cuchillo de Ifá, oye, usted que trabaja, el Ifá, Ischeche, Yoruba, tradicional, nigeriano, ese cuchillito que tú tienes, lo puedes botar a la basura, porque eso sí, eso tiene menos valor, en Nigeria, que un cuchillo de mantequilla, que un cuchillo desechable, no quieras avalar, el cubanardo de Ifá, con Ipanardo, con Iturde, con el Agdadá, con el Agdadá Orisa, porque todos son ceremonias diferentes, que no tienen nada que ver, con el cuchillo, el cubanardo, desbavalado, que en Nigeria, eso no existe, en Nigeria, tú te das Ifá, ya puedes sacrificar, tú te coronas hocha, tú te inicias en tu Borisa, y ya puedes sacrificar, yo sí creo en el cuchillo, como afro cubano, en fin, yo sí entrego cuchillo, yo sí recibo cuchillo, ¿ok? Porque yo estudio los conceptos, y los estudios de Yoruba, para alimentarme yo, y ayudar a alimentar, esta religión, y las enseñanzas, yo no estudio, el tradicional, Yoruba y Cheche, una ni para practicarlo, y la otra, ni para hacer de menos, otras cestas de la religión, entonces, no quieran avalar más, y ya no sigan diciendo, que el cuchillo de Santero, en Cuba, se le parte la punta, vayan para Google, Irete Otura, Irete Zucá, el tercer camino, que se llama, el tercer pategui, se llama Aguó Orbe, donde nace Corbatalá, le dijo Rummila, a partir de ahora, todos tus hijos, tienen que cortarle la punta, el cuchillo, el cuchillo, en Cuba, en afro cubano, en criollo, a lo que el verdadero cuchillo, se le parte la punta, es el cuchillo del vado alabancú, no el de Santero, de los vados, ahora, quitando eso, que no estamos hablando de eso, ni panardo, ni itude, ni al da orisa, ni al garda orisa, ni al berbelorum, el be, el be balocum, ni ninguna, práctica, ceremonia, iniciación, el bo, grupo, cofradía, en Nigeria, existe la ceremonia del cuchillo, por el cuchillo, no solo del Santero, no solo de los vados, sino del babalau, es un invento, y nada tiene que ver, el cuanardo del babalau, ahora, invento, que yo creo, en ese invento, al 100%, invento, que lo voy a seguir practicando, porque es un invento, que tiene más tradición, que muchas tradiciones, en Nigeria, porque como yo dije, la independencia en Nigeria, se vino a alcanzar, en 1960, en Cuba, haciendo practicar esto, hace 500 años, bendición a todo el mundo, chaco, chaco.